Roberto Zaratiegui, ¿el municipio continúa trabajando en una obra importante como es la Plaza Independencia que ya presenta importantes avances? Bueno, sí, realmente seguimos interviniendo en la Plaza Independencia a raíz de un requerimiento de los vecinos que estaban preocupados por la inseguridad que ellos notaban en la plaza, por la falta de iluminación y eso nos llevó a mantener una reunión con ellos y a ir ejecutando lentamente, por lo menos a ir interviniendo en las zonas que producían estos problemas comenzamos con la demolición de toda una serie de muros bastante altos que dificultaban la visibilidad se fue sacando y bueno, a medida que hemos ido avanzando el proyecto se ha ido amoldando nosotros en esta etapa estamos ya definiendo los sectores de las galerías de ingresos al centro de la plaza en el cual se han roto los pisos existentes, los bancos existentes, se van cambiando y bueno, hemos logrado que la plaza vaya tomando otra fisonomía siempre sobre la marcha se van agregando nuevas ideas y nuevos proyectos que van a hacer a realmente cambiar el lugar y dejar la plaza como todos los vecinos desean y como se merecen Roberto, bueno, esta es una intervención más en los espacios públicos que viene realizando el municipio también se trabaja muy fuerte en el paseo de Luis Huerta, ya se está llegando hasta la avenida El Verdi Sí, la verdad que la intervención es siempre basada en la misma premisa fundamental que tiene el señor Intendente la intervención de los espacios públicos para que lo disfrute la familia, para que la gente los haga propios para que tengan un lugar de encuentro, un lugar donde podamos tener actividades culturales, recreativas esa es la premisa de toda la intervención y lo mismo que sucede en la plaza Independencia será una más de todos los espacios verdes que estamos interviniendo así como bien decís vos en el paseo Luis Huerta que ya se ven distintas, nosotros tenemos hoy distintas etapas de intervención con dos adjudicaciones distintas, una que está ya llegando a su fin otra etapa habilitada y otra que estamos iniciando en la cual ya se pueden ver en la fisonomía original donde ya se está notando la intervención en los solados, en las veredas, en los espacios verdes en el recambio de las barandas, en el mosaiquismo, en iluminación, o sea, todos los rubros que componen que van formando hasta darle forma a un proyecto definitivo Roberto, bueno, una vez que se termine la remodelación integral de todas las cuadras del paseo también está previsto intervenir en el nudo vial que tantos problemas ha generado Claro, eso es parte, realmente sí, es un nudo muy conflictivo y una obra prácticamente en sí misma dentro de otra obra, eso está incorporado dentro de esta licitación nosotros la idea es avanzar con el paseo hasta llegar a la avenida Alberdi, intervenir el nudo y posteriormente avanzar hasta la calle Mendoza que sería la culminación de la obra para dejarla toda en la misma tipología y las mismas características ¡Gracias!